... Cuando hablo de multimedia, cuando hablo de usuarios, no tiene que decir que ahora vayas a hacer vídeo, porque sí. Eso es imágenes en movimiento, pero para mí es un concepto que es imágenes en movimiento. Para mí lo que importa es la obra, la creación. Me da igual que sean imágenes estáticas, fotografía para la visualización estática. Imágenes en movimiento cuentas con una historia geográfica, pero con una forma de secuencia. La música es un elemento más del lenguaje. El sonido también es un elemento del lenguaje. Los espacios de los centros también es otro elemento del lenguaje. El texto... Todas las cosas son elementos del lenguaje que conforman lo que es el lenguaje audiovisual. Y es así como deberíais entenderlo, por lo menos como yo lo entiendo. Y eso es lo que me hace también trabajar con tantos puntos de diferencia. Estos fueron uno de mis primeros trabajos, o el segundo o el tercero, en el cual hay un gran componente musical. Todavía estoy muy guiado por lo que son los parámetros de la proposición musical. Pero de alguna forma yo intentaba acercarme más a ese lenguaje audiovisual. No sé si habéis captado o habéis notado esta forma de común. Porque al final, en una primera lectura, un poco así, sin profundizar mucho, desde que es un slideshow o música. Bueno, yo intento no hacer eso. Intento no hacer un slideshow y bajarme con hasta caso. Yo componer tal y ponerlo y ya está. Es una forma de dialogar con lo que estoy viendo. Y eso me introduce a explicaros un poco como yo trabajo con los fotógrafos a la hora de desarrollar un trabajo. Para mí, el 50% del proceso creativo a la hora de abordar un proyecto de visualismo con fotógrafo es conocerlo y hablar más de otro, con una artista visual. El audiovisual es un lenguaje. Y vamos a explicar una cosa y vamos a escribir con un lenguaje que tiene unas reglas, que tiene unos maravillosos, pero sobre todo es muy exigente y muy creativo. Vamos a escribir una obra audiovisual basada en ese proyecto, pero que al final se puede convertir en otro proyecto. Y de hecho sí. Y al final me echa como a volar ese proyecto. Y de hecho sí. Y al final me echa como a volar ese proyecto. Esa capa sonora que yo comentaba. ¿Qué puede ser capa sonora? Puede ser un incógnito porque corta. Ya últimamente, por ejemplo, voy trabajando más con espacios en negro, por ejemplo. Pausa. Y ahora lo veremos un poco más adelante. En este caso hay un elemento que es que da el ritmo de visualismo. Es muy importante conseguir el ritmo de visualismo. No significa una cosa reimpica. Lo significa que haya un patrón, que haya algo que identifique y no tiene que ser sempre igual. No tiene que ser demasiado cuadriculado. Sino que es algo que va identificando y va dando un poco como unas claragollas a la audiencia para situarle a lo largo del todo espectro. Dure 5 minutos o dure 50 o dure una hora y media. Aquí tenemos una respiración y unos sonidos de diálogo. Se ha tocado, bueno, soy yo tocando diálogo, se ha tocado así. Los clusters que se llaman, ¿no? Bueno, la respiración, en este caso es de peco negro. Y eso fue una... La forma de que yo rodé es que en este caso, en este proyecto, que hay un diálogo entre todos los dios electrónicos que yo hablaré más tarde, que ahora no estoy inundado. Solamente si yo revisitara este audiovisual, al igual que nosotros revisitéis los proyectos, es una idea, quitaría esta fotografía, quitaría esos sonidos, ¿no? Yo diría que hay un poco más, incluso más causas, ¿no? Pero bueno, que irá 56 años antes. En este caso, Pep está respirando. Y esto fue una persona que se ha entendido. O sea, lo que hicimos fue, bueno, yo he visto tus fotografías, un poco lo que he visto en el carrojo, vamos a intentar recrear esta edición, Pep, tú y yo, y vamos a grabar esto en línea, ¿vale? Yo voy tocando, imaginando la serie fotográfica y él va a respirar. El último trabajo de Cristina y Emil, esto es lo que dice Rebeo, que trata de un... Bueno, lo podéis ver en la página web, ¿no? De lo que trata este proyecto. Está inventado en Nigeria. Y es, pues bueno, pues un niño de 5 años que se adentra dentro de la jungla y es un cuento de fantasmas, ¿vale? Es un... Un trabajo bastante interesante. Y Emil, Pedro, me pidió que creara el ambiente sonoro, ¿no? De todo, de todo. Entonces, ya le hemos puesto los parámetros. Nigeria, años 60, un niño de 5 años que se adentra en la sepa y es un cuento de fantasmas, ¿no? Que le ocurren muchas cosas que le van a ver en el concepto, ¿no? De todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Es un tema de una historia, ¿no? Y recrear esa historia historiográfica porque el trabajo historiográfico ya lo hemos hecho. Si creáis una visual es para ti dar una nueva versión o otra opinión o una nueva cajeta o reforma de exigencia, ¿no? Y es en este caso, pues bueno, pues se abre esa experiencia. Entonces, yo, lo que intento... Últimamente, lo que yo hago con motor o, supongo, con gente del cine o con contenido de documental es a nivel sonoro, porque es mi forma de crear y perdonad que insista mucho en el sonido y tal, aunque para mí es un elemento que tiene alguna importancia que todos los elementos del discurso audiovisual, pero es mi forma de crear. Yo soy creador de sonido, de música y tal, ¿no? Entonces, yo intento darles la banda sonrante. Mira, esto es que no, pero envíamelo con la voz. No, he escuchado el menor. He intentado imaginar mi historia. Ah, claro, fíjate aquí, fíjate lo que está. Incluso, a lo mejor, entonces, ya estamos empezando a cambiar la edición. Ya estamos empezando a cambiar un poco el discurso. A lo mejor podemos poner más fotos, pero me dan cuenta que cuando tú subes, eso es que me encanta, ¿no? Ese discurso lo que yo empiezo a tener con fotógrafos, ¿no? De que esta es mi propuesta, vamos a ver cómo podemos crear una nueva versión audiovisual de lo que estáis viendo, ¿vale? Y en este caso, nada mejor que para... Es muy interesante el formato este de exhibición por sonido y tal, y cada vez más empresas, galerías, que tal, están pidiendo esto. Lo digo como posible forma, ¿no? de empezar a discutir hoy 20 años de trabajo. Gracias. 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 Hace muchos años, allí, en mi tarifa natal, un niño pretendía con una cajita de señal de fotografía del viento. Recuerdo perfectamente por qué mi afición a la fotografía nunca había. nunca había una cámara fotográfica. nunca. nunca. y no. fotografía sí que vi. y tal vez fue en alguna película que vi a alguien disparando una cámara y yo. siempre me he inclinado mucho por fotografiar la inmigración. ellos, ellos, soy yo también. ¿cuáles han sido mis favoritos en el cine? Berman, Cadre, Ciudadano Key, Victoria Sica. El límite del retoque es no pasar la frontera de aquello que tú viste en la realidad no perciba. Fui a hacer la foto, la hice y le dije a Samuel, hazla. Y él dijo, no maestro, la foto es tuya. En la fotografía hay tantas cosas que están en la vida con mayúsculas. Puede ser la belleza también, puede ser la poesía, puede ser conocer tantos lugares, poder, aproximarte al ser humano. ¿Quién pudiera haber hecho aquella foto? El emblema de la poesía, del amor, del sufrimiento, de la belleza, de todo. ¿Quién pudiera haber hecho aquella foto? ¿Quién pudiera haber hecho aquella foto? ¿Quién pudiera haber hecho aquella foto? ¡No!